Buenos días, estimados colegas, gracias por sumarse a este evento en el cual vamos a presentar y describir temas relevantes que hacen a la evolución del mejoramiento genético y otras actividades biológicas que permiten la creación de híbridos y variedades de mayor productividad que logren un impacto positivo en nuestras empresas e instituciones. El crecimiento de la demanda mundial de alimentos sabemos que nos obliga a generar mejores productos que permitan a todas las cadenas productivas aumentar los rendimientos por hectárea y la calidad de los mismos. Por lo tanto, la industria agrícola y precisamente la de las semillas en las que estamos involucrados, estamos bajo mucha presión para producir más rápidamente nuevas variedades e híbridos para un clima cambiante y utilizando los mejores y menores recursos. El breeding selectivo basado en la genética ha hecho posible avances significativos en esta dirección de manera más específica en las últimas décadas. Sin embargo, la selección del breeding se ha basado en la práctica en características fenotípicas a menudo obtenidas a través de método de estimación que sólo consideraban el fenotipo, lo que da como resultado un estrechamiento de la base genética y, consecuentemente, limitando las ganancias genéticas en los sucesivos ciclos. La evolución del mejoramiento genético se ha acelerado en décadas recientes y hoy contamos con herramientas genómicas que permiten eficientizar y acelerar el progreso genético en productividad, sanidad y calidad que impactan fundamentalmente y en primer lugar en los productores y sistemas de producción, en la industrialización y generación de valor agregado y en los consumidores. Para lograrlo es indispensable acelerar y eficientizar aún más nuestra tarea permitiendo incorporar estas nuevas herramientas como parte de las estrategias en el mejoramiento genético. Quiero marcar tres aspectos actuales del mejoramiento genético en los programas. En primer lugar, el mejoramiento asistido por marcadores moleculares en las compañías hoy se ha convertido en el proceso convencional del breeding. La selección genómica es una herramienta moderna de impacto en la ganancia genética y el conocimiento y la habilidad del breeder continúa siendo su mayor colaboración en estos tiempos familiarizándose con las nuevas tecnologías y en trabajo en equipo con diferentes disciplinas. En la última década, los breeders y los productores en el ámbito de la agricultura 4.0 vienen adoptando una serie de datos de fenotipados, sensores, máquinas integradas, capas de información, plataformas digitales que han generado numerosísimos datos que deben transformarse en información mediante su análisis e integración en un modelo de uso de la inteligencia artificial con la esperanza de acelerar el breeding. Logramos contar con una caja negra en la cual toda la información es aumentada y complementa al sistema sin reemplazar al humano que al final recomienda y acciona. En definitiva, tendremos un nuevo y mejor producto y sabremos cómo situarlo y cómo manejarlo. UBATEC, que hoy nos convoca, es una sociedad anónima que tiene por accionistas a la Universidad de Buenos Aires, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la Unión Industrial Argentina y a la Confederación General de la Industria. Representa el encuentro entre la producción, la comunidad científica y el sector público para producir intercambio del conocimiento científico y tecnológico en el ámbito académico con las necesidades de aumento de la competitividad de los sectores productivos. UBATEC procura alcanzar los más altos estándares en materia de servicios a los investigadores, a los organismos públicos y privados y a las empresas en la promoción de la vinculación tecnológica entre la producción y la investigación, facilitando la innovación y la mejora de la competitividad dentro de parámetros de sustentabilidad. UBATEC tiene valores muy destacados y los sostiene en el tiempo, en primer lugar el trabajo en equipo, por supuesto, con las empresas e instituciones con las que se arman los trabajos específicos, una transparencia, orientación y cercanía a los clientes, tanto a los investigadores como a las organizaciones públicas y privadas, profesionalidad y adaptabilidad. El área de trabajo que hoy nos convoca a este encuentro es la plataforma de genómica y mejoramiento, que denominamos PGM, que tiene su asiento en el Laboratorio de Alta Tecnología ubicado en la Cátedra de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, precisamente en la Facultad de Agronomía, cuya dirección está ejercida por el doctor Eduardo Pagano y cuenta con la gestión de UBATEC, Sociedad Anónima, Comunidad de Vinculación y Transferencia Tecnológica. La PGM es la plataforma de análisis genómico más avanzado de Argentina y dispone de recursos humanos de excelencia académica y de una moderna y actualizada infraestructura para asistir al mejoramiento genético. Es un desarrollo nacional que apunta al incremento de competitividad de la industria semillera y de la producción animal. Los proyectos y servicios más relevantes que ofrece la plataforma son el Gene Discovery, la secuenciación, la evaluación genotípica, metabolómica, estadística y bioinformática. PGM ha firmado convenios de complementación de servicios por intermedio, como decíamos, de UBATEC, Sociedad Anónima. Hoy, precisamente, vamos a presentar y profundizar los valores del acuerdo de colaboración entre la PGM y la empresa Computomics de Alemania, que gentilmente también los invita a este evento. Computomics se fundó en el año 2012 para que los clientes puedan aprovechar los beneficios de sus algoritmos de aprendizaje automático patentados. Computomics tiene su sede en Tübingen, Alemania. Es un equipo de expertos líderes en el mundo del Machine Learning, investigación de plantas y de la bioinformática. En más de 135 países se encuentran en este momento realizando proyectos y permiten a los clientes tomar decisiones basadas en datos y así acelerar el desarrollo agrícola sostenible para alimentar al mundo. Al aplicar la inteligencia artificial a conjuntos de datos genéticos, fenotípicos, microbiológicos y ambientales, los análisis de Computomics descubren la diversidad de la vida biológica. Los métodos avanzados de aprendizaje automático de Computomics permiten una comprensión rápida de los datos genómicos para los investigadores del fitomejoramiento, la agricultura, la biotecnología y la microbioma. La seguridad de los datos están garantizados en el centro de procesamiento que está localizado en Alemania. Computomics ofrece un cambio en el mejoramiento de plantas con su método de inteligencia artificial para producir nuevas variedades e híbridos que permitan adaptarse y resistir al cambio climático. Uno de los productos destacados de la empresa es el Ex-Seed Score, que es la forma más segura, confiable y personalizada de conseguir un producto comercial, realiza análisis genotipo, medio ambiente y gestión con un proceso de Machine Learning, permite realizar miles de millones de predicciones precisas para localizar y localizaciones también con climas que incluso no están testeados en cuestión de poco tiempo. Explora y determina combinaciones genéticas para obtener las más altas predicciones en lo que es la aptitud combinatoria en el segundo ciclo, ahorrando dos años de mejoramiento, al menos. Predicción del desempeño dos veces más precisa, con una integración de datos procedentes de más de 16 fuentes, como pueden ser las que nombré que integran esa caja negra. La compañía ha desarrollado técnicas computacionales únicas que permiten a las empresas optimizar características como el rendimiento, el sabor, el color, la textura y la vida útil de los productos. Al usar modelos de inteligencia artificial, Computomics puede predecir millones de cruces en muy pocas horas, sin tener que plantearse en el campo cualquier tipo de ensayos. Esto permite calcular los rendimientos de los productos agrícolas en forma mucho más fiable, teniendo en cuenta factores como el tiempo, el clima, el suelo, el cultivo o la información genética. Uvatec y Computomics cooperarán para proporcionar una oferta integral a las empresas de semillas para que utilicen la tecnología más moderna basada en el genotipado y el análisis computacional en el mejoramiento. La cooperación entre ambas empresas establece que determinarán los módulos estándar que se ofrecerán a las empresas de semillas que se ajusten a la experiencia de cada una. Las partes se apoyarán mutuamente para mejorar esos módulos de trabajo con regularidad. Ambas partes también pueden ofrecer sus servicios de forma independiente en la Argentina, sin embargo, entre ellas se derivarán servicios buscando la mayor eficiencia, agilidad en las necesidades de los clientes. Los servicios principales que ofrece Uvatec incluyen el genotipado y la secuenciación, y por el lado de Computomics, el montaje y anotación del genoma, la predicción genómica, análisis de imagen de fenotipado, betagenómica, análisis de microbioma, análisis de metilación del ADN. Seguidamente vamos a asistir a las dos presentaciones que tenemos planificadas. Recuerden que pueden hacer las preguntas directamente por nuestro chat. En primer lugar, va a disertar el doctor Andrés Zambelli, y se va a referir a las herramientas genómicas aplicadas a los programas de mejoramiento. Andrés es especialista en el uso de las herramientas genéticas y genómicas aplicadas al mejoramiento genético. Bioquímico y doctor en bioquímica de la Universidad Nacional de La Plata, con postdoctorado en la Universidad de Manchester en el Reino Unido, y fue profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Fue gerente de biotecnología de Advanta CITS durante 15 años. Actualmente es profesor de genética y director del área de ciencias de las plantas y recursos naturales de la Facultad de Ciencias Agrarias en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y miembro de la carrera de investigador científico del CONICET. Gracias, Rodolfo. Bueno, me voy a referir a la utilización de herramientas genómicas aplicadas a los programas de mejoramiento. Cuando hablamos de mejoramiento, tenemos que referirnos también a lo que implica el mejoramiento molecular, y que se entiende como el uso de estrategias apoyadas en el uso de marcadores moleculares para hacer una selección indirecta de caracteres de interés productivo. Esto que implica la utilización de herramientas de la genómica y de los mapeos cromosómicos para tratar de definir las asociaciones entre genotipo y fenotipo. Con el devenir de las técnicas de secuenciación masiva, se ha permitido el desarrollo de marcadores moleculares con alto nivel de cobertura, o sea, muchos marcadores distribuidos a lo largo del genoma. Este tipo de marcadores, fundamentalmente, son los SNP, o Single Nucleotide Polymorphism. El desarrollo de estos marcadores ha encontrado ser una herramienta muy útil, que se le aplica en distintas situaciones relacionadas al mejoramiento, como ser la caracterización genética del germoplasma y la selección asistida por marcadores. Cuando hablamos de caracterización genética del germoplasma, estamos hablando de definir la diversidad genética con la que se cuenta, las relaciones de parentesco que puede haber entre esos materiales, y, por el caso de cultivos híbridos, la definición de grupos heteróticos, lo cual, toda esta caracterización genética es de suma importancia y utilidad para el mejorador. Si pasamos a lo que son las estrategias o las herramientas de selección asistida por marcadores moleculares, vamos a encontrar el mapeo de QTL, que va a ser la caracterización de regiones del genoma asociadas a caracteres o atributos de interés, y el desarrollo de marcadores asociados a ellos que permitan hacer la selección asistida para caracteres simples. También, dentro de las aplicaciones por selección asistida por marcadores, vamos a tener el apilamiento de QTL, esto es, cuando tengo distintos QTLs de interés y los quiero combinar todos ellos en un mismo material, uno, utilizando estas herramientas, puede acelerar ese procedimiento. También se utilizarán los marcadores en lo que es la retrocruza asistida por marcadores, esto es, cuando uno aplica una estrategia de Bacross, que es transferir un trade de interés de una línea que no tiene muy buena performance, pero que es portadora de un atributo útil, para pasarlo a una línea de elite, bueno, la utilización de marcadores permite, por un lado, acelerar la recuperación del fondo genético de la línea de elite, en este caso la línea recurrente, y disminuir al mínimo posible la cantidad de alelos que vengan del dolor del donador. Y la última aplicación, que es la que más se está utilizando últimamente, que tiene un amplio desarrollo, es lo que se conoce como selección genómica. Cuando hablamos de mejoramiento molecular y de marcadores, ¿qué necesitamos definir? Necesitamos disponer de un panel de marcadores polimórficos de ADN de tipos 10. Entre estas herramientas, o entre estas metodologías para poder desarrollarlos, tenemos por un lado los microarreglos, que son desarrollados comercialmente por la compañía Illumina, y están disponibles para distintos cultivos, o lo que se conoce como genotype by sequencing, esto es, el desarrollo de paneles de SNPs, basados en la secuenciación del genoma, de una batería de líneas, de manera tal de poder disponer de un set o panel de marcadores que sean exclusivos para una base de germoplasma determinada. Esto es lo que más se recomienda utilizar cuando uno está pensando en el desarrollo de una estrategia de mejoramiento molecular. Los SNPs son los marcadores de uso más difundidos, por el hecho de que tienen un amplio nivel de cobertura, y por su bajo costo. Cuando uno dispone de un panel de SNPs, todo es aplicable en distintas situaciones, como es establecer la identidad de cultivares, o lo que es la protección de variedades, de hecho en nuestro país se están implementando metodologías para que cuando se inscribe una variedad se utilice la información genotípica, también para la evaluación de pureza genotípica, la caracterización del germoplasma, como dijimos antes, en términos de diversidad genética, relaciones de parentesco y grupos heteróticos, y todas las modalidades de selección asistida por marcadores que mencionamos antes. ¿Qué ventajas traen estas aplicaciones? Bueno, obviamente caracterizar un germoplasma es algo básico para el mejorador. Sobre todo cuando uno tiene una base de germoplasma y la complementa con otra, ya sea porque la empresa adquirió una base de otra compañía, o licenció materiales de otra compañía, poder utilizar las herramientas genotípicas permite establecer cuáles son las relaciones y qué diversidad está cubriendo cuando uno incorpora una nueva base de germoplasma. La utilización de marcadores también permite sustituir, al menos en algunas etapas, la selección fenotípica, ya que uno, seleccionando indirectamente a través del genotipo, no necesita observar o ver la manifestación fenotípica del carácter. También permite hacer la selección en etapas tempranas del desarrollo, ya que cuando uno tiene una plántula en una población, tomando una pequeña porción de tejido, ya puede desarrollar una estrategia de selección asistida sin esperar a que la planta alcance el estadio adulto. Todas estas herramientas permiten acelerar la recuperación del genotipo recurrente en un bacross, permite apilar cuteles, y por otra parte disminuir el alelo, disminuir el arrastre, perdón, de alelos indeseables cuando estamos combinando o cruzando materiales de buena a performarse con uno de mala a performarse, sobre todo cuando estamos utilizando un donador de un trade que no contiene todos los alelos. Ahora, ¿qué pasa cuando trabajamos con caracteres complejos? Supongamos que tenemos una especie de diploide que tiene un trade determinado por 8 cuteles. ¿Qué tamaño debería tener una población F2 para identificar al menos una planta que tenga los 8 cuteles? Este cálculo nos lleva a que necesitamos una población de 200.000 individuos, lo cual es totalmente impracticable para un explorador. Entonces acá es donde se generan nuevas aplicaciones para los marcadores moleculares, en donde uno va a tomar una decisión de si conviene seguir una estrategia basada en la combinación de cuteles seleccionados por marcadores, o utilizar una estrategia basada en la predicción del comportamiento o de la performance de un material. Y esto es lo que da lugar a la selección genómica. Cuando uno trabaja con rasgos simples, o sea, que están gobernados por un solo QTL o pocos QTL con grandes efectos, acá la selección asistida por marcadores simples funciona bien. Pero cuando uno comienza a trabajar con caracteres cuantitativos complejos asociados a múltiples QTLs y que a su vez tienen baja frecuencia y que tienen efectos menores, la selección asistida puede ser poco efectiva, fundamentalmente por tres limitantes. Uno es que el mapeo de QTLs de caracteres complejos puede llegar a ser impreciso. La otra es que hay muchas dificultades para detectar la manifestación de un fenotipo, sobre todo cuando uno está trabajando con distintos ambientes y con distintos fondos genéticos. La tercera imposibilidad es una dificultad práctica que implicaría trabajar con poblaciones de gran tamaño. Entonces, la reducción de los costos del genotipado con el uso de SNIPS utilizando plataformas de alta densidad, esto implica desarrollar plataformas que permitan correr SNIPS en el orden de las decenas de miles, y el desarrollo de modelos estadísticos basados en establecer la asociación entre el genotipo o el marcador y el rasgo de interés, ha dado la posibilidad de desarrollar lo que se conoce como selección genómica que permite seleccionar individuos superiores con una aceptable precisión. La selección genómica, y acá viene otro aspecto interesante, no requiere la identificación previa de los QTLs asociados a un carácter de interés, sino que se trabaja al genotipo como un todo, como una caja negra. ¿Qué implica la selección genómica? Básicamente, predecir los valores de cría o méritos genéticos calculados como méritos genómicos estimados o GEPB o Genomic Estimated Breeding Values. Esto es combinar los datos genotípicos obtenidos por el uso de plataformas de genotipificación masiva, los datos fenotípicos, y de ahí plantear un modelo. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Supongamos que tenemos una población de breeding. Una porción de esta población, que la vamos a denominar población de entrenamiento, la vamos a evaluar a campo y vamos a hacer su caracterización, o establecer su caracterización fenotípica y su caracterización genotípica, utilizando una plataforma de alto caudal para tener un genotipado preciso. Esta información genotípica y fenotípica nos va a permitir desarrollar un modelo predictivo utilizando algoritmos de Machine Learning. El doctor Vela, que me va a seguir en su presentación, se va a referir más en detalle en lo que es la utilización de estas herramientas matemáticas que permiten desarrollar los modelos predictivos. Una vez que yo tengo mi modelo predictivo establecido, puedo, en el resto de la población, seleccionar individuos, pero solamente basados en los datos genotípicos. No hay necesidad o se puede omitir la evaluación fenotípica del resto de la población, o sea, no es necesario ir al campo con todos los individuos. ¿Por qué? Porque utilizando el modelo predictivo dentro de estos individuos de los cuales yo tengo datos genotípicos, voy a poder establecer un ranking basado en el cálculo de los méritos genómicos estimados y establecer cuáles son los individuos que tienen mayores probabilidades de tener un mejor comportamiento agronómico y obviamente la contraria a las que tienen las menores probabilidades. Entonces, con ese ranking yo puedo seleccionar un subset de individuos que sí los vamos a llevar al campo y lo vamos a evaluar fenotípicamente. Ello implica que la selección genómica bajo ningún concepto sustituye la evaluación fenotípica. Simplemente que lo que nos permite es con los mismos recursos poder evaluar o bien mayor cantidad de poblaciones con los mismos recursos de campo o disminuir los recursos destinados. Obviamente que los mejoredadores no van a disminuir los recursos que van a disponer esos presupuestos sino que lo que van a hacer es incrementar la cantidad de poblaciones por año que van a estar evaluando de manera tal que ese incremento en la eficiencia y en la capacidad de evaluación va a permitir incrementar y acelerar la ganancia genética. O sea que cuando estamos trabajando con caracteres complejos como por ejemplo el rendimiento la selección genómica es una herramienta sumamente útil que permite acelerar el desarrollo y la liberación de nuevos materiales con un balance costo-beneficio favorable. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de la selección genómica? Fundamentalmente se utiliza en la selección de líneas parentales superiores en poblaciones de mejoramiento. Yo tengo poblaciones F2, F3 dependiendo del cultivo y dependiendo de la estrategia se puede hacer una predicción seleccionando cuáles son los individuos de una población de breeding que tienen mayores chances de generar plantas superiores. La selección genómica también permite hacer una selección recurrente en generaciones tempranas del ciclo de mejoramiento. O sea, yo puedo ir los primeros niveles de testing puedo hacer selecciones predichas en función de evitar seguir avanzando a estadios superiores de testing con individuos que ya a priori yo puedo establecer si van a tener buenas o bajas probabilidades de ser superiores. Y en el caso de los cultivos híbridos también nos permite predecir habilidades combinatorias específicas. Esto es fundamental para poder reducir los costos de lo que implican los test cross. Yo ya puedo ir al test cross con individuos previamente seleccionados con un criterio basado en el modelo predictivo. ¿Qué ventajas tiene la selección genómica? Obviamente la reducción del costo de los ensayos a campo. Otra vez no necesariamente uno tiene que invertir menos dinero sino que con esa misma inversión puede incrementar la capacidad de evaluación y por ende aumentar la ganancia genómica. permite seleccionar individuos para caracteres de arquitectura genética compleja o sea caracteres que estén gobernados por muchos cuteles de bajo efecto. Y también permite incrementar la intensidad de selección para los rasgos HTM o hard to measure traits. ¿Cuáles son estos? Y bueno caracteres que implican una caracterización fenotípica costosa o laboriosa o bien que implican el uso de métodos analíticos caros o cuyo procesamiento implica un mucho engorro. Entonces de esa forma uno puede aplicar esta estrategia de selección genómica. ¿Cuáles son los principales aspectos a tomar en consideración cuando uno planea utilizar una estrategia de selección genómica? Bueno obviamente uno es definir qué plataforma de genotipificación va a utilizar porque esto va a determinar en gran medida el costo de la estrategia con lo cual acá tenemos que ser muy inteligentes al momento de elegir la herramienta. ¿Cómo vamos a diseñar la población de entrenamiento? Ya que un diseño de la población de entrenamiento correcto va a incrementar la precisión de la selección y qué implica un diseño correcto? Bueno definir un tamaño y una estructura poblacional acorde a un nivel de precisión que sea satisfactorio y que nos permita hacer la predicción de una manera confiada. Obviamente esto va a estar vinculado al diseño del programa de mejoramiento esto va a estar atado naturalmente a la estrategia comercial de la compañía ya sea porque está explorando nuevas fotografías o porque quiere ganar mercado en determinadas áreas o reforzar su presencia entonces esto también va a ser fundamental para amalgamar la selección genómica con el programa de entrenamiento y el último punto obviamente es establecer una relación costo-beneficio o sea cuánto sale la inversión en revisar todos estos genotipados y cuál es el beneficio que obtengo y de esa forma darle un contexto comercial a la herramienta en la Argentina estamos se ha desarrollado lo que se conoce como la plataforma de genómica y mejoramiento que precisamente está destinada a aportar a la industria semillera local de infraestructura y conocimiento para que apliquen todas estas herramientas de la genética molecular en sus programas de mejoramiento sin la necesidad de que tengan que hacer la inversión en infraestructura la plataforma de genómica y mejoramiento o PGM funciona en el laboratorio de alta tecnología de la cátedra bioquímica de la facultad de agronomía de la universidad de buenos aires y está a cargo del doctor Eduardo Pagano y cuenta con la gestión de UBATEC que actúa como unidad de vinculación y transferencia metodológica la PGM tiene tiene la particularidad de que cuenta con una infraestructura única en nuestro país no hay no hay otro laboratorio de uso público o que esté disponible para las empresas que no hay otro laboratorio con estas características y además cuenta con un personal técnico altamente capacitado entre los servicios que se ofrecen dentro de la de la PGM tenemos la secuenciación de alto caudal o sea para aplicar GBS o sea que esto es la infraestructura necesaria para poder hacer la búsqueda de SNIPS para una base de germoplasma o sea si una empresa decide desarrollar su batería de SNIPS para poder tener caracterizado su germoplasma se dispone de la tecnología para hacer secuenciación de alto caudal y eso va a permitir desarrollar una batería de SNIPS propietaria de esa empresa también cuenta con una plataforma de genotipado automatizada de alto caudal o sea esta plataforma que se la conoce como SNIPS line PCR genotype system es única en el país y se puede utilizar para todas las aplicaciones de selección asipida que estuvimos viendo hasta el momento y permite colectar 145.000 data points por día por lo cual es enorme la capacidad de trabajo también se cuenta con un sistema de extracción y purificación automatizado de ADN se cuenta con un sistema robotizado para el dispensado de todos los reactivos que implican la corrida y caracterización de los SNIPS todo lo que es el genotipado y lo que es la reacción de PCR también en grandes cantidades o sea toda esta plataforma es ideal para la utilización en para selección asipida tanto en selección genómica como selecciones de caracteres simples también cuenta con un laboratorio de química analítica y metabolómica tanto por cromatografía gaseosa como HPLC tenemos un departamento de estadística y bioinformática en el cual uno puede hacer todos los estudios genéticos para establecer relaciones de parentesco realizar mapeos establecer y dibujar tendogramas matrices de similitud o sea todo lo que sea el aprovechamiento de la información genotípica de los SNIPS y también las empresas que recurren a la PGM van a contar con el asesoramiento o sea toda nuestra participación va a estar abocada al problema puntual que tenga una determinada empresa y vamos a ayudarlos a diseñar las estrategias de mejoramiento aplicando todas las herramientas de genómica y genética molecular y a interpretar los resultados pertinentes o sea que esta plataforma es sumamente útil para todas aquellas compañías que conozcan que hay nuevas metodologías pero que no tienen acceso a contar con instalaciones propias lo cual no tendría sentido así que bueno espero haber sido claro mis apreciaciones y les agradezco el tiempo dispensado gracias Andrés por la excelente presentación bueno recuerden que pueden seguir haciendo las preguntas por el chat de la misma manera que explicamos al principio bueno ahora vamos a asistir a la disertación del doctor Eduardo Vela el doctor Eduardo Vela va a disertar sobre Machine Learning avanzado para la predicción de fenotipos en cultivo vegetal Eduardo es bioinformático dedicado al desarrollo de software en Computomics GmbH estudió su máster en bioinformática en la universidad de Tübingen Alemania y se graduó trabajando con algoritmos de Machine Learning y Deep Learning para la predicción de fenotipos en plantas su experiencia en el desarrollo de software e inteligencia artificial le ha concedido las herramientas para la extensión de métodos de predicción genómica en cultivo vegetal muy buenos días mi nombre es Eduardo Vela y yo les hablaré de cómo Machine Learning puede ser utilizado para la predicción de fenotipos y de cómo esta tecnología puede ser utilizada para tomar una mejor decisión en cuanto el ahorro de tiempo y espacio en sus programas de mejoramiento vegetal para empezar me gustaría mostrarles los temas que vamos a ver en esta presentación primero el porqué y el cómo es importante voy a decir por cómo y el porqué es importante generar un conjunto de datos robusto el porqué Machine Learning es importante en este contexto tres ejemplos de cómo Machine Learning ha sido aplicado a programas de mejoramiento por ejemplo para la producción de híbridos y así también para la producción de líneas y para la producción de clones y al final me gustaría mencionarles algunos de los beneficios que usted tiene de trabajar con nosotros Machine Learning es una tecnología que requiere una estructura o una cantidad de datos específicos nosotros hemos aprendido cómo la PGM puede asistirnos en la generación de datos valiosos de la que podemos usar de la que podemos hacer de la que podemos hacer uso de todos potenciales usando Machine Learning inicialmente puede ser difícil saber si los datos que nosotros hemos obtenido son apropiados para selección genómica o la selección mediante Machine Learning y puede ser difícil puede ser incluso una tarea un poco desafiante o un poco intimidante en este caso nosotros le podemos ofrecer información de la mejor plataforma de genotipado que se ajuste a los objetivos de su programa de mejoramiento nosotros también podemos ayudarle con a establecer una estrategia personalizada de genotipado y fenotipado para crear estructuras de población nosotros también podemos asistirle a crear una ruta para construir el repositorio de datos más efectivo y así garantizar que sus programas de mejoramiento son sostenibles para el futuro nosotros podemos bueno en el caso en el que usted ya posea datos nosotros podemos realizar un análisis completo para evaluar todo su potencial nosotros también podemos asesorarle sobre la implementación de la producción genómica predictiva sin problemas en su programa de mejoramiento y al decidirse trabajar con nosotros usted tiene acceso a un grupo de expertos bioinformáticos y también tiene acceso a tecnología machine learning de última generación ¿por qué machine learning es importante? en este en el contexto de predicción fenotípica se trata de no se trata de modelar G más E sino que se trata de modelar G por E esto lo que significa es que utilizando marcadores moleculares por sí solos no es posible explicar un rasgo o tampoco es posible explicar las interacciones que existen entre marcadores y tampoco es posible explicar las interacciones que existen entre marcadores y el ambiente utilizando machine learning si es posible modelar efectos no aditivos es decir modelar efectos que los marcadores tienen sobre un rasgo y los efectos que tienen marcadores ambientales sobre un rasgo utilizando efectos no aditivos lo cual es importante puesto que en muchos cultivos en muchos cultivos los rasgos de esos cultivos son en general controlados por muchos genes es decir controlados por un número abundante de los i y están gobernados normalmente por una arquitectura genética compleja en muchos cultivos de relevancia de agricultura tampoco se tienen patrones de desequilibrio de ligamiento es decir utilizando la tecnología machine learning es posible extraer esos patrones y así establecer interacciones entre marcadores nuestra tecnología también se beneficia de varias también se beneficia de muchas cosas es decir nuestra tecnología Exit Score puede incorporar datos ambientales es decir datos climatológicos luego veremos cómo son utilizados nuestra tecnología no asume ninguna estructura poblacional lo cual es importante cuando se están empezando programas de mejoramiento nuestra tecnología es escalable una gran cantidad de datos lo cual es importante también cuando se están simulando y prediciendo millones y millones de líneas lo cual veremos en un ejemplo utilizando datos ambientales podemos predecir para ubicaciones que todavía no han sido probadas y nuestra tecnología también aumenta la precisión con cada ciclo de producción puesto que al terminar el ciclo de producción obtenemos muchos más datos que lo podemos utilizar más tarde para poder entrenar nuevos modelos me gustaría entonces pasar a presentar tres tipos de ejemplos empezando con la producción de híbridos en la producción de híbridos hay una serie de preguntas que tenemos que resolver como por ejemplo cuál es el conjunto de testers que debemos usar qué combinación de padres va a resultar en una descendencia superior y si existen cruces específicos que podrían realizarse en condiciones especiales o en condiciones específicas y cómo puedo encontrar esos cruces entonces para la primera pregunta de cuáles testers debemos usar en un programa de mejoramiento convencional se tienen dos tipos de híbridos y normalmente uno también tiene un conjunto de testers que se cruza con el otro lado de los híbridos para encontrar las líneas de mejor rendimiento del otro lado de los híbridos posteriormente se usa un conjunto de testers de este lado de los híbridos de los que ya habíamos hablado para encontrar las líneas de alto rendimiento del lado masculino de los híbridos este proceso se realiza varias veces para asegurar que no hayamos seleccionado el conjunto de testers incorrecto y así podemos obtener buenas combinaciones para ambos grupos comúnmente no nos es posible probar todas las combinaciones porque simplemente no tenemos suficiente espacio en el campo para poder plantarlas con machine learning con nuestra tecnología de machine learning nosotros podemos crear un modelo usando solamente un pequeño conjunto de híbridos para luego predecir todas las combinaciones posibles que produce la indescendencia con el mejor rendimiento y todo esto lo realizamos haciendo simulaciones también esto reduce la cantidad de ciclos que deben realizarse en general porque ahora estamos escogiendo un grupo óptimo de testers en un tan solo ciclo por último cabe mencionar que en cada ciclo es posible aumentar la precisión de nuestra tecnología puesto que al terminar cada ciclo la cantidad de líneas que han sido plantadas también aumenta es decir nuestro modelo también se beneficia cuando la cantidad de información disponible también va aumentando la otra pregunta es cuáles son las combinaciones que van a resultar en una combinación superior es decir en una combinación de alto rendimiento para poder encontrar estas combinaciones nosotros podemos usar líneas femeninas y masculinas en este caso los padres y las madres y luego tienen que ser evaluados para encontrar la capacidad que estos tienen de combinar entonces comúnmente uno se enfoca en los cruces de madres de alto rendimiento con también los padres de alto rendimiento es decir un conjunto bastante pequeño lo cual probablemente va a resultar también en combinaciones que sean también de alto rendimiento la desventaja de este procedimiento es que es posible que con este esquema no sea posible capturar necesariamente todo el potencial genético de la población lo que realizamos nosotros con nuestra tecnología es que al simular todas las posibles combinaciones de padres y madres es posible obtener una imagen mucho más clara de la capacidad de combinaciones de cada padre y de cada madre esto utilizando simulaciones incrementa nuestra capacidad de evaluar líneas a través de es decir a través de todas estas simulaciones a través de todas estas combinaciones y además nos permite modelar efectos no aditivos que pueden ser también modelados usando que no pueden ser modelados usando métodos convencionales utilizando machine learning con nuestra tecnología nosotros podemos modelar estas interacciones complejas y así obtener una obtener información del rendimiento de todas estas combinaciones dado que no solamente se van a cruzar padres y madres líneas padres y líneas madres de alto rendimiento nosotros también podemos encontrar líneas descendientes de alto rendimiento cuyos padres y madres no necesariamente tengan que ser de alto rendimiento también sino que pueden ser líneas que también sean de bajo rendimiento o incluso tener descendencias que pueden ser también de alto rendimiento pero solo bajo ciertas condiciones ambientales esto puede usarse para incluso empezar nuevos programas de mejoramiento o valga la redundancia mejorar sus programas actuales con una genética diferente en general en general todo esto incrementa también el potencial genético en sus programas de mejoramiento pasando entonces al segundo ejemplo de cómo el machine learning puede ser aplicado para la producción de líneas también hay una serie de preguntas que nosotros necesitamos resolver como por ejemplo qué padres o madres también tendrán descendencia de alto rendimiento y floración temprana si nosotros podemos identificar grupos heteróticos en nuestra población qué cruzamientos deben realizarse para ser eficiente y cuántos individuos por bloque debo realizar para garantizar una población estable entonces para la predicción de descendencias en un programa de line breeding por ejemplo nuestra tecnología de machine learning puede crear un modelo usando la información genética de los padres y de las madres es decir las líneas ascendentes y luego crear descendientes para una gran cantidad de generaciones que no necesariamente tienen que ser muchas y estas generaciones también son definidas y esto puede esto puede realizarse para evaluar el rendimiento de estas líneas de estas líneas de estas líneas ascendentes en este ejemplo realizamos cruces entre 50 madres con 50 padres también lo que da como resultado 1250 líneas F1 posteriormente nosotros creamos mil líneas F2 para cada uno de los cruces anteriores y las procesamos hacia F4 usando una sola semilla esto da como resultado mil dar como resultado 1.25 millones descendientes luego con esta tecnología Exit Score nosotros podemos conocer los marcadores exactos de cada uno de estos individuos e incluso predecir el desempeño de cada uno de ellos no sin mencionar que estas líneas también estas líneas simuladas estas líneas descendientes simuladas son tomadas por nuestra tecnología para predecir su rendimiento en un rango variado de ambientes lo cual también multiplica el número de combinaciones posibles aquí es donde el uso de información ambiental también tiene su impacto estas simulaciones también pueden usarse para evaluar el rendimiento de líneas a través de múltiples rasgos al mismo tiempo en esta imagen cada nube de color es un solo cruce con 100 individuos de los cuales nosotros conocemos el rendimiento específico y el genotipo específico de cada uno de estos puntos tomando entonces como medida múltiples rasgos nosotros podemos entonces seleccionar diferentes cruces identificar por ejemplo que grupo de cruces derivan en una descendencia de alto rendimiento con maturación temprana o por ejemplo aquellos cruces que incluso están madurando mucho más tarde nosotros también podemos obtener información sobre cómo el rendimiento y la madurez de estas líneas descendientes están correlacionadas para cada uno de estos cruces en este ejemplo usando nuestra tecnología esto ha sido capaz de identificar SNPs que están segregando la población en diferentes grupos heteróticos además de obtener el rendimiento de cada cruce nosotros podemos obtener información sobre el ambiente más óptimo en el que estas líneas descendientes pueden implantarse siguiendo con el mismo ejemplo ahora enfocando en los individuos de un solo cruce podemos observar que dos grupos heteróticos emergen que están mostrados en las dos distribuciones separadas con nuestra tecnología de machine learning también no solo no solo no nos permite observar medidas de rendimiento es decir obtener predicciones de rendimiento sino que también nos ayuda a interpretar nuestros resultados nuestra tecnología exit score nos permite extraer información de los pasos que el modelo ha realizado en un proceso similar a una toma de decisiones es decir este proceso de decisión nos da información acerca del grupo de SNPs que tienen una mayor influencia en el fenotipo que ha sido predicho lo cual fue establecido más tarde que estas SNPs corresponden a tres QTL que fueron identificados en un experimento más tarde también es posible observar el número de líneas que pertenecen a cada grupo heterótico con base en la distribución y esta información nos permite diseñar bloques de cruces que luego pueden utilizarse para garantizar que usted tenga suficientes líneas de un cierto grupo heterótico en la población al final de cada ciclo de mejoramiento siguiendo de nuevo con el mismo ejemplo de cruces de padres de bajo rendimiento y de rápida madurez o asimismo padres con alto rendimiento y de rápida madurez esto conlleva a la producción de descendencia también de alto rendimiento y de madurez con madurez baja o media nuestra técnica tecnología también permite cuantificar la cantidad de individuos necesarios en cada cruce para obtener un rendimiento confiable al simular una gran cantidad de líneas descendientes nosotros podemos medir la distribución del rendimiento y así calcular el número de individuos necesarios para que usted confiablemente obtenga una población o unos cruces también de alto rendimiento con esto me gustaría también pasar al último ejemplo de cómo machine learning ha sido aplicado a producción de clones nuestra tecnología también se beneficia al usar una población con un gran número de individuos y que también sean genéticamente diversos en este ejemplo nosotros podemos integrar datos históricos del campo durante varios años para poder reforzar la precisión de nuestra tecnología entre los datos históricos de campo podemos incluir temperatura precipitación velocidad de viento tipo de suelo entre otras informaciones durante varios años y en diferentes ubicaciones lo cual de nuevo también nos ayuda a predecir para líneas que no han sido probadas en diferentes ubicaciones en clone breeding para su uso en vegetales podemos hacer un procedimiento similar a line breeding y también hybrid breeding aquí también generamos simulaciones de descendencias pero no necesariamente hasta F4 o hasta F5 sino que los dejamos hasta F1 porque sabemos que en general vegetales son heterosegotos y las generaciones después de F1 son simplemente iguales se tienen que hacer se tienen que hacer muchos de estos F1 por el simple hecho de que son heterosegotos y para luego así poder identificar las mejores combinaciones de padres y madres y así descartar los cruces que resulten bajo rendimiento esto también nos ayuda de la misma forma a poder observar el rendimiento de cada padre y de cada madre en general porque ahora podemos seleccionar cada padre y cada madre con base en el rendimiento de cada descendencia en el que han sido simuladas luego me gustaría comentarles que con esta tecnología Syscore nosotros podemos ofrecerle un conjunto de herramientas orientadas a analizar su información de forma más eficiente utilizando reportes completos con una gran variedad de visualizaciones que en general también podemos personalizar podemos ajustarlas a la aplicación a su aplicación de forma más eficiente y por ejemplo podemos obtener información de los tipos de todos los marcadores y su relevancia y su importancia en el fenotipo que ha sido predicho ahora para finalizar me gustaría resumirle algunos de los beneficios que esto obtiene al decidirse usar nuestra tecnología Syscore para la predicción de fenotipos en su programa de mejoramiento nosotros hemos diseñado modelos que consideran efectos no aditivos y también pueden modelar rasgos complejos nuestros modelos también incorporan múltiples fuentes de datos en formatos heterogéneos y también pueden trabajar con datos no estructurados con esta tecnología podemos acelerar el proceso de mejoramiento al predecir ubicaciones que tomen ensayadas e incluso para futuros climas al acelerar el proceso de mejoramiento también reducimos el tiempo de prueba por un 50% o incluso más y nuestra tecnología también puede realizar simulaciones de descendencia a gran escala y que no se deben realizar que normalmente no se pueden realizar con métodos estadísticos con esto me despido muchísimas gracias con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor la elección de tu lado KWS bueno muchísimas gracias Andrés y Eduardo realmente muy apasionante todo lo que han mostrado seguramente la audiencia se ha motivado enormemente en muchos casos lo vemos por la cantidad de preguntas que hemos recibido y estamos recibiendo así que voy a empezar a realizarlas creo que es lo más productivo que podemos hacer en este momento bueno vamos a empezar para Andrés y ahora la primera pregunta ¿qué diferencias prácticas hay en desarrollar por secuenciación un set de SNPs específicos para una base de germoplasma en lugar de usar los microarrays disponibles comercialmente? bueno ambas metodologías son válidas la gran diferencia de desarrollarla por secuenciación es que para una compañía dada para una empresa si se decide por la secuenciación va a asegurar disponer de una cantidad de SNPs que sean informativos para esa base de germoplasma con lo cual la utilidad va a estar garantizada entonces de esa forma va a tener información propia y exclusiva cuando uno utiliza microarrays está utilizando un panel de SNPs previamente descubiertos pero que van a provenir de líneas públicas y no tenemos garantizado que todos esos SNPs sean polimórgicos en nuestra base de germoplasma con lo cual el hacerlo por secuenciación nos asegura una mayor bueno la próxima pregunta para ti Eduardo la pregunta es quisiera saber qué N se necesita para entrenar el dataset ¿qué tipo de genes? bueno todo esto depende del rasgo o del carácter que se quiera predecir porque sobre todo si en rasgos complejos no necesariamente están controlados por un solo gen sino por un grupo de genes e incluso genes que están interactuando entre ellos entonces en sí de por sí depende yo diría que depende de la aplicación o del rasgo que se quiera predecir también en su mayoría es mejor utilizar SNPs que sean que estén como distribuidos en todo el genoma en el caso de que nosotros estamos prediciendo para rasgos complejos pero en sí si es necesario hacer un tipo de screening o algo por el estilo para seleccionar marcadores que están en la cercanía de un tan solo gen también es posible trabajar con ellos pero lo que podría decir es que en general podemos trabajar con un grupo de marcadoras que estén en un solo gen o en un conjunto de genes también gracias Eduardo Martín la pregunta es ¿se está trabajando en variedades de soja para alguna resistencia a insectos o solamente para condiciones climáticas o de suelos? Bueno una aclaración o sea la PGM no tiene proyectos propios sino que la PGM está abierta a recibir inquietudes y potenciales proyectos de las compañías hasta donde yo sé obviamente se está trabajando en resistencia a insectos a chinches específicamente y también en lo que es la interacción con el suelo pero insisto la PGM está destinada a ofrecer el servicio y el asesoramiento o sea que si surgieran proyectos de esa índole para una determinada empresa obviamente estamos dispuestos disponibles para afrontar tales proyectos Bueno gracias Andrés para ti Eduardo ¿cuál es la precisión global de los métodos de selección predicción de rendimiento e identificación de SNPs implementados en el XSeed Score? Creo que la pregunta se refiere a la precisión más alta que se podía alcanzar usando estos modelos de Machine Learning ¿no? Igual todo esto Yo diría que también bueno tenemos muchos ejemplos y tenemos muchos proyectos que hemos realizado y yo diría que son totalmente diferentes pero siempre siguiendo siempre altos depende de la aplicación depende del cultivo depende del rasgo que se está prediciendo y depende de la cantidad de individuos incluso también depende de la cantidad de marcadores que se tengan es decir es una serie de factores que al final terminan influyendo en la predicción pero siempre están en los rasgos de 80% o hasta incluso 95% de precisión perfecto Eduardo gracias Andrés una un poco general pero ¿en cuánto se podría acortar el tiempo de llegada a fase comercial de una variedad con la utilización de estas tecnologías en el plan de mejoramiento? La pregunta es un millón pero bueno todo depende de la estrategia de mejoramiento que se esté implementando pero dependiendo del carácter dependiendo de la estructura del programa de breeding y por lo menos se pueden acortar dos o tres ciclos se pueden acortar pero bueno todo va a depender del carácter del programa de mejoramiento de si se trata de un programa de híbridos de autógamas o sea hay una serie de particularidades pero lo concreto es que siempre hay un impacto muy positivo en cuanto al acortamiento de la liberación de material Perfecto Gracias Eduardo otra pregunta ¿Qué experiencia tiene en el mejoramiento de autógamas el Magir Learning? ¿Puedes repetirme la pregunta? O sea ¿Qué experiencia existe con variedades autógamas en Magir Learning? En este momento no sé seguro si podría es decir variedades autógamas tal vez necesite una traducción porque normalmente nos trabajamos con es decir nosotros trabajamos normalmente con cultivos como por ejemplo café, trigo maíz Sí, sí o sea generalmente se describió el caso de actitud combinatoria grupos heteróticos para híbridos esta pregunta va en el caso del trigo por ejemplo soja u otros No sé seguro si entendí la pregunta después repétimela de nuevo o sea la pregunta concretamente es si en el caso de cultivos autógamas como puede ser el trigo o la soja ¿qué experiencia hay en lo que es Machine Learning? Porque se habla mucho más o se comenta o se lee mucho más tú lo explicaste bien en el caso de los híbridos para desarrollo de líneas tenemos tenemos una serie de proyectos en los que hemos trabajado con estos cultivos es decir con una variedad de cultivos donde hemos usado una gran variedad de números de individuos y una gran variedad de números marcadores también la experiencia es variada no es siempre la misma también no se usa también el mismo tipo de líneas relacionadas e incluso tampoco se utiliza lo hemos utilizado en diferentes tipos de ambientes en diferentes tipos de localizaciones también no sabría decirle así con certeza porque es bien variada es decir cada experiencia siempre es una experiencia única pero en general hemos tenido el hecho de que tengamos una experiencia variada en este campo entonces nos hemos dado cuenta que nuestra tecnología también puede utilizarse para muchísimos tipos de esquemas entonces no es que dependa de un solo tipo de experiencia o de quien es que depende de un solo tipo de esquema sino que también puede ser utilizado para una gran variedad de cosas bueno gracias Eduardo Andrés la pregunta es ¿qué cantidad de individuos tiene el set de entrenamiento? bueno ese es una ese es uno de los puntos claves cuando uno desarrolla una estrategia de selección genómica todo va a depender del nivel de parentesco que haya entre los individuos de esa población obviamente que cuanto más parentesco haya entre los integrantes de esa población más pequeña podrá ser para decir un número y con esto corro el riesgo de estar cometiendo una simplificación y se puede calcular que una población de entrenamiento podría estar alrededor de un 20% del total de la población eso podría ser un número pero insisto todo va a depender de la estructura poblacional del conjunto de líneas si se trata de autógamas o de los test cross que estemos evaluando pero digamos que un número razonable puede ser alrededor del 15 o 20% de los individuos serían la población de entrenamiento o sea los que hay que evaluar fenotípica y genotípica gracias Andrés Eduardo se mencionó que los modelos usan efectos no aditivos la pregunta sería cómo se modelarían los efectos aditivos como diría en pocas palabras porque es bien complejo el beneficio de utilizar machine learning para estos casos es decir tal vez se me olvidó mencionar que nosotros no solo podemos modelar efectos no aditivos sino que también incluso modelar efectos aditivos pero mi énfasis estaba en el que nosotros podemos modelar efectos no aditivos porque es como también la pregunta del millón es como como uno puede modelar efectos no aditivos porque uno ya tiene la experiencia de poder modelar efectos aditivos pero hay una como un conjunto de modelos de machine learning o una variedad de modelos de machine learning que pueden trabajar en conjunto para modelar para modelar esas interacciones no aditivas o interacciones aditivas a veces incluso no es tan necesario modelar estos efectos específicamente porque nuestros modelos pueden extraer esa información de forma directa sin que nosotros la especificemos perfecto gracias Andrés la pregunta es ¿cuál es el costo o inversión estimado para implementar un programa de estas tecnologías? de plata no hablo bueno eso es la derivamos la pregunta pero esas cuestiones son mejor elaborarlas sobre un proyecto específico lo que sí puedo decir es que en la inmensa mayoría de las situaciones se justifica lo que sí puedo decir además es que la plataforma de económica de mejoramiento con toda la infraestructura que adquirió ha reducido sustancialmente los costos lo que sí puedo decir es que es mucho más barato de lo que se cree perfecto Andrés bueno una pregunta para Eduardo ¿qué valores de precisión tienen en la predicción de caracteres complejos como puede ser el crecimiento así está redactado o rendimiento? es una pregunta similar a la anterior ¿no? rendimiento es muy complejo y depende también del tipo de cultivo tenemos hemos tenido un par de experiencias en una variedad de cultivos igual una gran variedad de líneas una gran variedad de individuos una gran variedad de marcadores pero en general hemos obtenido precisiones de 70% por ejemplo y nos hemos mantenido en ese rango bueno gracias Andrés para seleccionar cruzamientos ¿se considera la información de floración? ¿qué técnica de machine learning se usa para ese fin? bueno no sé si estoy interpretando claramente el sentido de la pregunta pero obviamente que si estamos usando poblaciones de breeding en general se usan materiales de ciclos de floración similares a menos que estemos seleccionando para ciclo ¿qué tipos de machine learning? no necesariamente hay que usar machine learning también podés utilizar y disculpame Eduardo pero se pueden usar métodos bayesianos hay distintas metodologías estadísticas para eso pero bueno obviamente que se puede modelar ahora si lo que se quiere hacer es seleccionar distintas variedades por ciclo sí es totalmente factible perfecto bueno Eduardo ¿qué técnica utilizan para escalar el screening de marcadores de interés generados por GBS a una población de fase inicial de un programa de mejora en un caso de F2 F3 permítame ¿te repito? sí sí dice ¿qué técnica utilizan para escalar el screening de marcadores de interés generados por GBS a una población de fase inicial de un programa de mejora ya partiendo de F2 a F3 puedo hacer una mención a ver Eduardo no sé si porque es compleja la pregunta creo que el punto es me imagino yo que cómo 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 colectar esos datos y en qué en qué dimensión colectar los datos genotípicos para un F2 si se refiere a eso el tema de la cantidad de marcadores a colectar no necesariamente hay que hay que hacer un GBS está estudiado que para la selección genómica no necesariamente hay que tener cantidades siderales de marcadores en el genotipado para alcanzar niveles de precisión en la predicción que sean aceptables hay hay mucha literatura al respecto y por ahí yo me animaría a decir que dependiendo del cultivo y dependiendo de muchos factores no necesariamente hay que tener genotipado por GBS toda una población F2 o F3 muchas veces con una cantidad mucho menor de marcadores que podrán dar en el en el orden de las de los obviamente va a depender del tamaño del genoma de la especie en cuestión y de un montón de cuestiones pero en el orden de las centenas por decir algo puede ser suficiente para desarrollar un modelo predictivo confiable gracias Andrés bueno vamos a hacer las dos últimas preguntas porque lamentablemente se nos va el tiempo pero de todas maneras después vamos a pasar obviamente el contacto para que se puedan hacer nuevas preguntas nuevos contactos y si no la organización va a tratar de encontrar la solución a la respuesta a las preguntas que han quedado para Eduardo ¿hay antecedentes de aplicación de Machine Learning para determinar efectos epistáticos y o epigenéticos? Si están hablando de literatura o si están hablando de experiencias que hemos tenido nosotros antes en el pasado hay ambos entiendo si se conoce que hay antecedentes por un lado sería literatura y por el otro lado si hay algún trabajo concreto claro si hay no es tan extensa como para efectos aditivos podría aventurarme también a decir tampoco es que he hecho una investigación exhaustiva de la literatura con respecto a efectos aditivos es decir la aplicación de Machine Learning con respecto a efectos aditivos pero de los ejemplos de las experiencias que hemos realizado en nuestros proyectos hemos tenido buenas predicciones y es decir nuestros antecedentes con respecto al uso de Machine Learning para estos efectos también son prometedoras diría yo más bien Bueno gracias como complemento a lo que señala Eduardo precisamente el tema de los efectos no aditivos o de los efectos epistáticos es uno de los grandes desafíos que actualmente está enfrentando la selección genómica de hecho hay muchos grupos de investigación alrededor del mundo trabajando en el desarrollo de metodologías estadísticas que permitan ponderar con mejor precisión el tema del epistásito y bueno Machine Learning precisamente apunta a ser una de las metodologías o sea además de los bayesianos y rich regression y todos los métodos disponibles se está trabajando mucho en todas estas metodologías un punto clave es todo va a depender también de la cantidad de datos que se dispongan porque cuando uno aplica estas metodologías sobre todo Machine Learning su impacto positivo es mucho más evidente cuando uno trabaja con muchos materiales y con una profusa información fenotípica y de ambientes y de diversidades genéticas o sea para 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 no asustar a nadie todas estas metodologías son aplicables a a la mayoría de los programas de mejoramiento dependiendo de las decisiones comerciales de la infraestructura etcétera etcétera pero también hay mucho para seguir investigando porque obviamente la precisión con la que se seleccione no va a ser 100% siempre hay un margen de error y bueno parte de esa fuente del error es la correcta ponderación de la epistasis a pesar de ello a pesar de ello para la mayoría de los caracteres incluidos el rendimiento se alcanzan niveles muy aceptables de precisión en la selección gracias Andrés bueno ahora si las dos últimas la primera para Eduardo y la otra para Andrés dejé para último una muy importante me parece desde el punto de vista no es técnica pero es un poco de cómo encarar la logística para para los que le interesa trabajar en colaboraciones bueno Eduardo para usar modelos en Machine Learning ¿es posible utilizar líneas que no estén del todo relacionadas? es decir ¿se tienen que utilizar líneas que estén genéticamente bien relacionadas? una pregunta hay una respuesta larga una respuesta corta la respuesta corta es sí por favor es decir sí hay que usar líneas que estén genéticamente que estén es decir genéticamente relacionadas en una distancia bastante corta por así decirlo ¿qué significa una distancia genética? ¿qué significa que estén relacionadas? es todo un tema pero en general en términos generales no podemos usar líneas que se utilizaron en un en un paso bastante lejos del programa de mejoramiento es decir esas líneas tienen que ser lo más posible directamente proveniente de con ascendentes directamente como como le explico con bastante con un alto nivel de parentesco gracias o con un nivel aceptable de parentesco o sea muchas gracias así exactamente bueno Eduardo voy a abusar un poquito del tiempo y pasamos Andrés ¿de dónde proviene? una pregunta un poco general ¿de dónde provienen los datos ambientales o datos climatológicos? pregunta ¿de dónde provienen? bueno obviamente que en un programa de mejoramiento exitoso que se preside tal tiene que tener una red de testing importante ¿cierto? o sea un poco lo que yo mencionaba en la en la en mi charla o sea la selección genómica no va a reemplazar todo el trabajo del mejorador no 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 vamos a evitar trabajar con muchos ambientes a pesar de que se puede modelar como señaló Eduardo la interacción con el ambiente pero la red de testing no se puede soñar el tema es hacer un uso eficiente de los plots disponibles de manera tal de poder ensayar una mayor cantidad de poblaciones por ciclo o sea no vamos a soslayar insisto la cantidad de ambientes que hay que trabajar obviamente eso va a depender de la estructura comercial del programa a qué geografía se está apuntando si se están buscando materiales de amplia de amplia adaptación o sea digamos lo que la mayoría de los mejoradores conocen y manejan bueno Andrés otra vez la última dice la PGM participa en colaboraciones con grupos barra proyectos académicos o únicamente interactúa con la industria muchas gracias y muy bueno el evento dice la pregunta sí digamos el origen de la PGM es actuar como una unidad de servicio y de asistencia a las empresas eso no implica que esté cerrada la interacción con grupos académicos de hecho la mayoría de los integrantes de la PGM forman parte del sistema académico tanto como docentes de la universidad como miembros de Conicet pero digamos que precisamente a lo que se está apuntando desde la gestión de UBATEC es que la PGM sea un lugar de referencia y de contacto para las empresas en general pero obviamente que la interacción con los grupos académicos es fundamental porque eso también hace el enriquecimiento y la actualización de las herramientas disponibles Bueno muchas gracias Andrés muchas gracias Eduardo muchas gracias UBATEC muchas gracias Computomic creo que ha sido un evento muy interesante un evento que realmente profundiza todo lo que es en el tema de la genómica evidentemente por las preguntas tenemos una audiencia muchas gracias a la audiencia obviamente por presenciar y bueno las preguntas muestran que existen empresas existen breeders que pueden estar en distintas etapas de procesos algunos estarán un poco más adelantados otros ni empezaron puede ser pero realmente entrar en este tipo de tecnologías es un es un mundo fascinante y un mundo que evidentemente está dando resultados ha venido dando resultados en las distintas etapas temas que ha explicado que ha explicado muy bien Andrés en los inicios digamos más básicos que hay a veces en un programa de mejoramiento hasta los más los más adelantados y la oferta que presentó Eduardo así que bueno muchísimas gracias seguimos en contacto yo voy a repetir la forma de contactarse debería ser a través de la web de uvatec.uva.ar barra plataforma guión del medio de guión del medio g guión del medio y guión del medio m barra y con eso seguramente vamos a tener una excelente interacción para resolver las consultas que que vengan y bueno si hay que hacer más preguntas obviamente la vamos como decíamos a a a responder y vamos a contestar algunas que nos han quedado pendientes así que bueno muchísimas gracias por la organización muchísimas gracias a a las empresas que han de alguna manera adherido a esto y han este colaborado con esta edición creo que es un un paso trascendental para la Argentina que de esta manera se haya hecho a pesar de las circunstancias obviamente que tenemos en este momento en el mundo pero realmente es una comunicación amplia a una gran cantidad de posibles clientes y diciendo bueno que Uvatec y la complementación con Computomics está a la vuelta de la esquina o sea está muy cerca y si bien hoy a veces no no importa dónde esté ubicado un laboratorio el hecho de tener los técnicos cerca y tener toda esta estructura científico académica cerca y los equipos tan sofisticados y avanzados acá como en Alemania van a ayudar seguramente a resolver los problemas y a obtener productos de la forma como decíamos al principio más rápida como el mundo está demandando y para las empresas también para esa competencia que evidentemente existe y que de esa manera se benefician al final los productores al final la producción de alimentos en el mundo muchísimas gracias y otra vez muchas gracias gracias Rodolfo un saludo un saludo un saludo